Viven criticándome Me ha bailado y el destino cruel nos ha preparado Quiero estar con ella, estar a su lado Aunque me critiquen no, jamás cambiaré Le lloro y le lloro, yo le lloro y siempre Le lloro, le lloro y siempre Y siempre le lloraré, que el mundo ni me critique Le lloro, le lloro y que Ay, 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 la voz No quiero quedarme solo, ni modo Le lloro, le lloro y que Y siempre le lloraré, que el mundo ni me critique Le lloro, le lloro y que Ay, 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 la quiero Si no estoy a su lado, me desespero Le lloro, le lloro y que Y siempre le lloraré, que el mundo ni me critique Le lloro, le lloro y que Oye, Richi, los hombres también lloran Yo le lloro Bonito Y siempre le lloro y que el mundo ni me critique Le lloro, le lloro, ¿en qué? Y siempre le lloraré Que el mundo a mí me critique Le lloro, le lloro, ¿en qué? Ay, 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 de grito, no importa que me critique La necesito Le lloro, le lloro, ¿en qué? Y siempre le lloraré Que el mundo a mí me critique Le lloro, le lloro, ¿en qué? Ay, 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 la alma a su cariño me tiene acostumbrado Le lloro, le lloro y que, y siempre le lloraré, que el mundo a mí me critique, le lloro, le lloro y que Ay, 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 la adoro, no quiero quedarme solo, mi modo Le lloro, le lloro y que, y siempre le lloraré, que el mundo a mí me critique, le lloro, le lloro y que Así es, vamos Abreo y que, y siempre le lloro, no quiero quedarme solo, mi modo Lo lloro, le lloro y que. Gracias.